Elementos policíacos, entre ellos el Grupo Femenil de la Secretaría de Seguridad Pública, cambiaron sus pistolas por escobas, brochas, rodillos y cortadoras de pasto para limpiar, pintar y cambiar la imagen de dos planteles educativos. Están aproximadamente 300, 320 personas de las diversas dependencias que integran la Secretaría de Seguridad Pública. Es un programa que tiene muchos beneficios, primero, antes que nada, para los estudiantes, que vivan en unas mejores condiciones para poder desempeñar sus estudios. Nos tocó la Escuela Secundaria Federal Vasco de Quiroga, de Capula, que es donde estamos actualmente, para la cual se destinaron 37 cubetas de pintura. Durante el sábado y el domingo, más de 320 personas, entre operativos y administrativos, trabajaron arduamente para cambiar la imagen de una primaria y una secundaria, pero más que nada, para lograr un mayor acercamiento con la sociedad. Queremos que la cara del policía, del elemento de tránsito, se modifique y se acerque a la sociedad y a la vez que la sociedad tenga confianza en su policía. Con la finalidad de mejorar todos los planteles educativos de Michoacán, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública y Política Social, asignaron a todas las instituciones gubernamentales diversas tareas de mantenimiento para hacer de estos lugares una estancia digna para los alumnos. Con información de Sandra Saenz, Informa Acuasar TV.